Vamos a ver qué hace Griezmann, si busca área o arco, da la orden pitana, Griezmann amaga, el centro de Griezmann, la peinaron gol. Gol de Francia, lo hizo Varane, cabezazo ganador del zaguero del Real Madrid, y llega la apertura del campeador en los 40 minutos de juego. Un minuto fatal para Uruguay, por la falta de Bentancur, por la segunda amarilla para Rodrigo, y por el gol, sobre todo por el gol de Varane. Una muy buena pelota que mete Griezmann, termina perdiendo en el salto Estuani, lo anticipa muy bien Varane, ahí el mérito de Varane es que Estuani la espera, y Varane va, y la termina peinando para meterla en el segundo palo. Un gol sobre el cierre que, bueno, va a ser replantear las cosas a Tavares. Y la verdad que muy bien Varane, porque ataca la pelota, a la pelota esperaba Estuani, le termina ganando. Bien Griezmann también en el centro, porque da el espacio justo para que Varane se meta. No podía abrir el partido Francia, y lo logra del modo menos pensado. Ahí está, sacando la pelota del área Loris. La va a buscar por arriba Josema. Gana media Giroux. Le viene la pelota para el número 9. Corta bien el Cebolla. Arranca Cristian Rodríguez. El toque. Pelea Suárez. Le queda el Cebolla. Otra vez para Lucho. Lucho al medio. Vamos, Torreira. No la pudo controlar bien. Y se viene el ataque Francia ahora. La lleva Pogba. Lo persigue Torreira. Va Pogba. Suelta. Muy bien. Pelota para Tolisso. Tolisso con Griezmann que le va a dar. Le pegó Griezmann. Muslera. Gol. 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 Y mirá Griezmann no lo grita. Griezmann no lo grita. Mirá la reacción de Griezmann. Griezmann no grita el gol. Un error capital de Fernando Muslera. Se le escapó la pelota al guardameta. Pasa a ganar Francia 2 a 0. Perdón, dice Muslera. ¿Y qué va a hacer? Cosas que pasan. Ahora el partido está muy fuese arriba. Francia con un pie en semifinales de la Copa del Mundo. Señores, recibe solo. Tiene el momento para sacar el remate. La potencia de Pogba en la jugada. La descarga de Torreira. Griezmann casi lo mira. Y después las manos del arquero que esta vez son superadas. Un futbolista que saca un remate. Yo creo que hace como una... Bueno, como que se desvía ahí en el medio. Pero obviamente que no hay una buena recepción del arquero uruguayo. Que perdina perdiendo. Y ahora sí. Partido complicadísimo para Uruguay. Claro por cómo se da esta jugada, ¿no? Vean ustedes. Cómo pone las manos Fernando Muslera. Que se equivoca en la acción. Después del remate fuerte de Griezmann. Es cierto. Y además nace con una pelota que gana Pogba a Vecino en mitad de cancha. Y después Francia sabe cómo hacer para ir prácticamente de contra, ¿no? Para generar esa transición en velocidad que termina con un gran error de Fernando Muslera. Bueno, y ahora remar la de atrás, ¿eh? Dos a cero abajo. Sí, la verdad que sí. Es muy emocionante porque la gente de alguna manera le da su brazo derecho. Le da su aplauso a la selección. Ahí está corriendo por la pelota Urreta. 49 con 40. No habrá tiempo para más. La va a buscar Vecino. Sale a marcarlo en 11. Atención. Centro de Vecino. Loris. Loris se queda con la pelota. Va a ganar Francia. Que se mete en semifinales de la Copa del Mundo. Se acabó el Mundial para Uruguay, Fede. Sí, una situación que se podía dar, Ale. Duele. Duele porque la ilusión el equipo la había generado. Pero también el camino era Francia, ¿no? Y en este momento se acaba. Se ha terminado el partido. Con goles de Varane a los 40 del primer tiempo. Con gol de Griezmann a los 16 del segundo tiempo. Francia le ganó a la selección uruguaya 2 a 0. Bueno, Cosema tendido. Lo levanta Godín y Fernando Muslera. Cabeza arriba, ¿eh? Cabeza arriba. Hemos perdido frente a un equipo. La decepción es compartida. El dolor es compartido. Queríamos mucho más. Quizás merecíamos algo más. Bueno, queda la incógnita de ver qué hubiera pasado con Cavani en la cancha. Pero esas son las cosas que tiene el fútbol. Hoy Uruguay se va superado con dignidad. Pero sobre todo, superado con justicia ante un tremendo equipo de fútbol como es Francia. Y por eso el saludo. Y por eso el reconocimiento al rival. Y por eso el respeto al rival. Más allá de haber trancado cuando se tuvo que trancar. O protestar cuando se tuvo que protestar. Pero Uruguay no se guardó nada. Dio todo lo que tenía. Futbolísticamente hoy capaz que nos quedó. El partido era una situación muy incómoda. Recibimos un gol en el minuto 40. En una pelota quieta. Algo que siempre defendemos bien. Esta vez Parane anticipa a Estuani. Tuvimos la chance de empate. En esa jugada de Cáceres que Loris termina salvando. Y en el segundo tiempo. Cuando el equipo toma el riesgo a los 14 minutos. De poner al Cebolla y a Maxi Gómez. Enseguida llegó el gol de Antoine Griezmann. Y bueno. La verdad que Francia después defendió muy bien. Y termina ganando muy bien. Yo creo que Francia termina ganando bien. Nos duele. Porque bueno, teníamos mucha ilusión. Pero el rival es un gran candidato. Poder ser campeón del mundo también. Bueno, hay que decir también. Lo que es la imagen. De la tribuna. De alguna manera. Estivando a los jugadores todavía. También la imagen de algunos familiares. Estoy viendo a la nena de Suárez. Ustedes no saben cómo llora. Es consolada la chiquita. Y hay que ver también. Lo que es. En la cancha. En este momento. Miren a Delfina. La hija de Suárez. Con el nene también. Con Benjamini. Con su señora. Y el chanto que tiene cuando el futbolista se acercó a saludar a su familia. Y en medio también del relato de Alejandro. Ahora el término del partido. Determinadas imágenes que tienen que ver con este equipo. Y en el momento de la derrota es cuando más hay que destacarlo. La caída de José María Jiménez en la cancha. Quedó tendido. Terminó llorando el partido. Y Godín que lo va a buscar y lo levanta. También con Fernando Mulera. El ingreso de Cavani. A saludar a cada uno de sus compañeros. En el momento más difícil. La ilusión es de todo. El futbol plantea este tipo de situaciones. De hecho. Enseña al futbol como la vida. Más cuando se pierde que cuando se gana. Y el camino es para uno solo. Hoy Francia hizo las cosas muy bien. Hoy Francia se encontró. En momentos justos con goles. Que le permitieron hacer su juego a su antojo. Y estoy hablando del minuto 40. Cuando Varane logra anticiparse a la defensa uruguaya. Estaba. Yo digo. El partido por lo menos controlado. No había tenido jugadas claras en 40 minutos. Esta selección de Francia. Y bueno. Y encuentra el gol que le da la tranquilidad. Y después. Esas situaciones también que se dan con Griezmann. Que va buscando su lugar en la cancha. Que se suelta desde atrás. Para encontrar cómo hacer para tirar. Ante Mulera. No hubo tantos tiros de Francia antes. Y Fernando. Que en esta oportunidad. Pero en este nivel. Actúa mal. Sí. Triste. Triste. Por la eliminación por supuesto. Pero. Agradecerle a todos los uruguayos. A toda la gente. A mis compañeros. Que fueron unos leones. Y. Y orgulloso. Orgulloso. Nada que respetarnos. Porque hicimos un mundial espectacular. Y dejamos todo entre la cancha. Hoy no se pudo. Pero nos vamos. Como siempre. Dejando todo. Y con la frente bien alta. Un gran equipo. El francés. Superó en varios aspectos Uruguay. ¿Cómo? Un gran equipo. El francés. Superó en varios aspectos Uruguay. Es un gran equipo. Juegos jóvenes. Juegan bien. Y bueno. Hoy encontraron los goles. Se me hizo difícil. Encontrar el nuestro. Y nada más. Hicimos un partido espectacular. Dejamos todo. Y bueno. Esto es fútbol. A veces toca ganar. A veces perder. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Y pues el camino. Y bueno. Y creer en lo que se hace. Que es esto. Es así. ¿Qué reflexión te merece el esfuerzo de Cabaña. Para intentar llegar las lágrimas de Josema antes de terminar el partido. Todo. Todo. Acá somos un equipo. Y todos. Dieron el máximo. Tanto en los partidos. Como fuera de los partidos. En la preparación. En llegar bien al Mundial. La verdad que yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Agradecido con mis compañeros. Porque son unos fenómenos. Y bueno. Creo que esa es una de las grandes claves para que hoy estemos disputando unos cuartos de final del Mundial. El abrazo a Mulera en el final también tuvo eso de reconocimiento. Sí, sí. Fernando es un arquerazo. Todos cometemos errores. Y no pasa nada. Esto sigue. Pudo ser así. Y nada más. Alentarlo. Porque como hoy tocó tener un error. No otra vez se nos ha salvado partidos increíbles. Ya que sí. Gracias Diego. Bueno. Bueno. De Diego Odir entonces. Sí. Dale. Dale Fede. Sí, sí. Ahí estaba el capitán José. En el. A ver. Yo creo que en la lógica reflexión. De un tipo maduro. Líder. De. Saber que el equipo se va con la frente en alto. Con el dolor de una eliminación. Porque a nadie le gusta perder. Por el sueño. Por la ilusión. Pero aceptando cuando el rival juega mejor. Y me parece que también ahí José. En eso nadie puede reprochar nada. Francia nos superó. Y nos ganó bien. Claro. Hay cosas interesantes. ¿No? A plantearse en este momento. Estamos hablando de una posibilidad de semifinal. Que se le escapa a Uruguay. Que Francia sigue. Pero acá. No se pone en duda todo lo que se ha hecho. La manera en que se ha hecho. Y se entiende incluso hasta errores. Lo hablaba Godín de Muslera. Muslera tuvo un error. Un error grande. En un campeonato del mundo que te puede condenar. Pero tantas veces ha también salgado. Desde la comarca de los cerros y las sierras. En su frecuencia 1580. Amplitud modulada. Emite CW 54. Emisora del Este. AM. Siempre AM. 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 Am.